Este martes se presentó un quinto aumento en el año en el precio de la venta por litros en las gasolineras de Mexicali. La Magna, que se encontraba en 10.27 pesos, subió 1.66 pesos, quedando en 11.93 pesos por litro, mientras que la Premium, que costaba 11.13, aumentó 1.67 pesos, resultando un total de 12.80 pesos por litro. De continuar estos aumentos en el precio de la gasolina, en la frontera tendríamos como tope el valor del combustible que se tiene en el centro del país, el cual se encuentra en 13.58 pesos por litro. Luego del Estado de México y del Distrito Federal, Baja California es una de las entidades con mayor porcentaje de hogares familiares que tuvieron al menos un integrante víctima de algún delito. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2014, realizada por el INEGI, Baja California se encuentra en el tercer lugar nacional, arriba del promedio nacional. Las cifras revelan que en Baja California, el 44% de hogares familiares tienen un miembro que fue víctima de la inseguridad o de algún delito. En un comunicado, la dependencia señaló que estas condiciones de inseguridad han afectado los presupuestos de las familias, al tener que invertir en seguridad y prevención, como alarmas, rejas, candados y otras medidas. Tras las lluvias ocurridas en Mexicali el pasado domingo y la tarde de este lunes, el 30% de los planteles de educación básica suspendieron clases ayer tras la falta de acceso a las escuelas, comentó Alejandro Baena Flores. El delegado del Sistema Educativo Estatal indicó que estas escuelas se encuentran principalmente en la zona poniente de la ciudad, conocida como Los Santorales, así como en el Valle de Mexicali.